Buenas tardes, mi nombre es Agustín Balvin, soy ingeniero civil y estamos aquí en lo que es la construcción del Central Park Tower, Santo Domingo, República Dominicana. Como programa, aquí estamos preparando lo que es el primer entrepiso de la torre. Aquí tenemos la brigada de lo que es los carpinteros, los varilleros y demás obreros de nuestra obra, de nuestros más trabajadores. Y estamos aquí trabajando el primer entrepiso para luego hacer el vaciado. Son 10 entrepisos, estamos confeccionando el primero, allá vemos lo que es el fondo para aligerar la losa y toda la madera que estamos aquí. El proceso conductivo consiste en primero hacer lo que es el encofrado en madera y luego la colocación del acero y finalmente entonces hacer el vertido del hormigón. Estas actividades se están realizando día a día con mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha dedicación para poder terminar a tiempo y poder entregar los productos terminados. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.